Vamos a ver, venga Chiquitita, ¿dónde está mi hija? Corazacito Cuando yo quise esperarte Desalzarte un poquito O si no fuiste matarme Corazón, corazoncito Trata sentente carme De que no eres conmigo Informar de tan solo Eres amigo, amigo Y si no es duro Acuérdame tantito De que tuviera Primera que el besito Y me dijiste Que nunca hubieras pensado Y no se piensa Que nunca hubieras pensado Corazón, corazoncito Chiquititas Corazóncito Ya sabes que deciste Pero te esperaste chiquititas Solo porque sos bonita Te dejaste destrozadas Pero te fuiste tan crazy Cuando empiezas a dejarme De que no te esperaste un poquito Por si no vas a matarme Corazón, corazoncito Cuando empiezas a dejarme De que no eres conmigo Es normal de tan solo Es el mejor amigo Y si no es duro Y si no es duro Acuérdame tantito De que tuviera Primera que el besito Y me dijiste Que nunca hubieras pensado Y no se piensa Que nunca hubieras pensado Corazón, corazoncito Te dijiste Que nunca hubieras pensado Pero te encontré Por tus mentiras Tradicionera Gracias por hacerme así Más bendiciones para mí Cuando empiezas a dejarme De que no tengo poquito O si no vas a matarme Corazón, corazoncito Cuando empiezas a dejarme De que no eres conmigo Es normal de tan solo Un santo y conanido Y si no vas a morir Te voy a tener perdido Y me hicieron Primera que el besito Y me dijiste Que nunca hubieras pensado Y no se piensa Que nunca hubieras pensado Corazón, corazoncito Corazoncito chiquitita Saludos ahí Que no tienes sueño Solo por hoy Ya sabes Mañana no hay nadie de trabajo Eso, ahí saludos ahí Para la chiquilla preciosa Gracias por su presencia Siga acompañándonos todavía Ahí que siempre colamos Su familia Su campara Siempre colamos Su familia Para complazar Y peor de caravanas A ver los grandes amigos Cuando yo me muera Quiero que me pase Por esto Ok, damas y coñeros Siga ganando Siga gozándonos Ahí para Mario Gutiérrez Te querido Enjoy Que se encuentran En Alabama Ahí para Mario López Ahí para Tony López Ahí para Francisco Juárez Hernández Ahí para Héctor Larios Eso Ahí todos Se encontraremos Entonces ¡Viene! La chupa La chupa Ahí para Que los luchos Estamos Ahí van los grandes Amigos Va, 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 va Chucan, que baile chucan Sí, 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 por lo chucan Chucan, que baile chucan Sí, 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 por lo chucan ¡Yuuh! ¡Yuuh! ¡Ya llegué! ¡Yuuh! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Santo López! ¡Ahora, lo famoso Pascal! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Ah, lo famoso! Chucan, que baile chucan Sí, 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 por lo chucan Chucan, que baile chucan Sí, 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 por lo chucan Ahí para atrás ¡Fuerza! ¡Eh, para mí la suerte! ¡ek, que baile chucan! Chungán, que duele chungán Si, 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 duele chungán Chungán, que duele chungán Si, 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 duele chungán Mami Ahora, a bailar Bájale chungán Chungán, que duele chungán Si, 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 duele chungán Chungán, que duele chungán Si, 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 duele chungán Chungán, que duele chungán Chungán, que duele chungán Si, 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 ahora la chunga Chunga, que baila chunga Si, 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 ahora la chunga Chunga, que baila chunga Chunga, que baila chunga Chunga, que baila chunga Chunga, que baila chunga Y baila chunga Chunga, que 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 baila chunga ¡Se fue! ¡Suscríbete al canal!